Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal todos y todas? Bien, bien, ingeniero. Cumplido. Bien, bien, nada. Feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias, igualmente. Algunos de quizás no van a entrar por estar ahí ocupados, ¿verdad? ¿Cómo van con la plataforma? Avanzando. Viendo cómo salimos. Yo creo que ahorita ya vamos de bajada con la sección número 3, pues vamos a trabajar más que todo cuestioncitas de forma. Y tal vez vamos a levantar un poquito de nivel con la parte de las tablas dinámicas. Pero como les explicaba, las tablas dinámicas es más que todo para una situación de emergencia o situación que se tiene que trabajar mucha información en poco tiempo, ya que para mi punto de vista, las tablas dinámicas matan un poco la creatividad, por muy útiles que sean, ¿verdad? Pero también es una buena herramienta que no la podemos descartar. Bueno, este, vamos a ir esperando que se vaya incorporando el resto del equipo, el resto de los compañeros y compañeras. Solo pedirles de favor de que los que estén o las que estén conectadas puedan colocar su cámara para no estarnos aquí y sentirnos solos, ¿verdad? Y ver un poco más de supervisión en la asistencia de la clase. ¿Me ayudan con su cámara, por favor? Sí, si yo enciendo la cámara por la señal del internet, se corta y se traba la pantalla. Por eso, por ratito le enseñan y por ratito la apago. Muy bien. Las que puedan colaborar, pues, me ayudan para poder, este, interactuar. En la sesión pasada habíamos dejado un ejercicio, digámoslo así, incompleto, un poco a medias. Solo voy a compartir pantalla. Donde hoy le vamos, vamos a proceder a, a finalizarlo. Y, este, y no sé si lograron avanzar un poco o lograron, este, finalizar el ejercicio. ¿Hay alguien que logró avanzar un poco o alguien que logró terminarlo? De los que estamos acá. Bueno, este, vamos a hacer una, una, como una retroalimentación. Teníamos una base de datos, que era esta que estamos presentando a continuación. Que, prácticamente, es la base de datos que hemos venido usando durante los diferentes ejercicios que venimos manejando. De una forma, llamémoslo así, tal vez no tan, tan, tan formal o tan estético, teníamos este, 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 esta celda que se volverían un, un, un formulario. Y, la idea era, era, era aplicar lo que ya conocemos como lo son, este, las funciones anidadas, las funciones lógicas y las funciones de sumatorias. Entonces, se pedía de que, por ejemplo, en esta casilla, que al momento de digitar el valor número uno, bueno, habíamos acordado que los, que los valores en amarillo representan, este, los datos donde en su momento, en un formulario podemos escribir. Y, ya más adelante, vamos a aprender cómo bloquear, o creo que ya más o menos les había dado una idea, cómo bloquear las celdas. Pero, cuando lleguemos a su momento, que sería más o menos tardar mañana o pasado, estaríamos viendo estas funciones para poder bloquearlas y así que no nos borren las fórmulas. Entonces, habíamos dicho que, dependiendo del número que digitáramos aquí, si digitábamos un uno, era factura, si digitábamos el dos, era comprobante crédito fiscal. Si digitábamos cero, esta quedaba en blanco, y estas se iban a ir a concatenar o anidar a la, a la celda G3, donde, dependiendo de la palabra que encontramos aquí, si es factura o crédito fiscal, íbamos a encontrar una fórmula o una función que me permita determinar el IVA, siempre y cuando este sea crédito fiscal. Por otro lado, teníamos, este, por una parte del grupo, con ciertas partes del grupo trabajamos, donde digitábamos la cantidad y el código, y una vez digitado el código, nos permitía encontrar lo que era la descripción y su precio unitario. Para poder obtener el valor de las ventas grabadas, no era más que multiplicar el precio unitario por la cantidad, y así, este, podríamos determinar su venta grabada, que posteriormente, dependiendo del tipo de documento, pueda crear, este, el valor, la determinación del valor del IVA, en función de un crédito fiscal. Tal vez, no sé si tiene alguna pregunta con la, con la, con la retroalimentación, con las indicaciones, cómo veníamos trabajando, cómo lo veníamos realizando. ¿Ha quedado claro lo que veníamos trabajando? ¿Sí? Sí, ingeniero, todo claro por el momento. Ok, este, Más adelante, voy a apresurarme un poco, no, tampoco correr, sino que, ser más, más específico a, a lo que quiero que se, que se cubra como material. Les voy a presentar, espero que primero, a Dios, a ver las últimas dos clases, un resumen de todo, donde ustedes pueden ver, este, este, la aplicación de lo que yo siempre les he venido recomendando, que tengamos una hoja de la base de datos, tengamos una hoja de formulario, tengamos una hoja de reporte, y tengamos una hoja de los datos, que vamos, este, generando, o perdón, que vamos utilizando para, para generar las funciones, y tener lo que se le llama una manta o una sábana. Entonces, ojalá que nos quede el tiempo y, y nos quede el espacio para que ustedes puedan ver esas aplicaciones, y vean cómo se pueden trabajar ese tipo de, de, de detalles en Excel, que prácticamente es una herramienta, o la cuma o el machete que tenemos en las empresas. Bueno, creo que habíamos quedado claro, de que acá ocupábamos una función anidada, tenemos, lo hacíamos en función de la celda C19, donde si es cero igual a cero, me decía, me decía de que, iba a dejar las comillas, donde las comillas, ya sabemos que representa un valor nulo, en la celda de Excel. Si C19 era igual a uno, pues iba a tomar la palabra que aparece en la, en la hoja datos C5, que en este caso es la palabra factura, o en todo caso va a tomar la palabra C6, que en todo caso es la palabra crédito fiscal. Aquí lo estamos haciendo con una, con una, este, una posición absoluta, de manera de que, si en dado caso yo quiero reproducir esta función, en otra, en otra, en otra celda, vaya tomando siempre el mismo valor. No sé si tiene alguna pregunta, con la forma que anidamos esta, esta, este, este sí. Todo bien. Sí. Con la cabecita me basta. Con la cabecita me basta. Todo bien, todo bien. Luego de eso, bueno, la cantidad independiente, este, qué quiere decir de que, independientemente nosotros, nosotros lo ingresemos, el dato no va a generar más que la relación con las ventas grabadas, y el código generaba una búsqueda. Cuando yo tengo este dato, yo quiero saber que, quisiera saber que, este, qué celdas están involucradas en esta, en esta ecuación, o en esta fórmula, yo sencillamente me voy al área de fórmulas, y le doy rastrar precedentes, o le doy rastrar dependientes. En este caso, me está diciendo que si yo le doy rastrar precedente, me está diciendo de que esta, esta, esta ecuación está relacionada con esta celda de acá, y con esta celda de acá. Aquí, cuando tenemos muchas bases, tenemos muchas fórmulas, me permite ir identificando a dónde está multiplicando, como una, como un tips adicional al, el F2, ¿verdad? Que el F2 ya me dice específicamente, y me pone un color, por ejemplo, me está poniendo color verde, el D22, y el color azul, la G22, pero a veces son muchos, a veces las ecuaciones, son bien grandes las hojas, entonces ya con las flechitas, sale un poco mejor. Y rastrar dependientes, me dice que esta, que esta ecuación, se va a trabajar en otra, en otra celda, o en otra hoja, por eso es que me abre esta función de aquí. Entonces, para que lo tomen en cuenta, y lo puedan manejar. Trabajamos, digamos, con el código, trabajamos con la función, este, buscar B, pues, buscar V, donde el criterio a, a, a seleccionar el código, considerando, tome en cuenta la limitante, que tenemos que tener el código, el criterio, lo tenemos que tener, al primera fila a la izquierda, y que comience a buscar de izquierda a derecha. Ya vamos a trabajar la, la, la función índice, eh, con, eh, que nos permite buscar, eh, datos, en cualquier sentido, de una, de una matriz. Pero, la función índice, es índice, es como cuando ustedes, o cuando nosotros tomamos café sin pan dulce. Si no la combinamos con la función coincidir, no tiene mucha utilidad. Entonces, ese es un valor de grado que les voy a dar, para cuando trabajemos esa función. Entonces, acá, lo, quizá lo interesante que teníamos, era, eh, cuando no, cuando, cuando yo corro, esta función, eh, sin que exista un valor, eh, digámoslo así, sin que exista un valor, al lado izquierdo, me va a tirar el error. ¿Por qué? Porque él está buscando, el valor nul, en la base de datos, pero como no lo encuentran, está tirando un error. Nos habíamos apoyado, con la función, cierro, o, eh, nos habíamos apoyado, con una función, sí, por ejemplo, yo les decía, que pueden utilizarlo, de esta forma, donde yo le coloco, sí, eh, el valor, que está acá, es, distinto, sí, eh, de, eh, de, dígámoslo así, distinto de, 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 de nulo, o de vacío, me tiene que dar, eh, o sea, que si aquí hay, si aquí hay un dato, me va a tirar la búsqueda de esta, de, de, de esta función. En todo caso, siempre que vacío, yo lo dejo, eh, en este caso, como es descripción, yo le pongo, eh, que lo deje en blanco. Al darle, eh, enter, me permite, eh, vamos a ver, acá, le voy a poner, eh, numérico, hay que tener cuidado, porque, eh, eh, en este caso, como la, esta celda tiene valores numéricos, está buscando un valor numérico, hay que ponerle cero, o en todo caso, hay que ponerle, eh, el valor, de, este, las, 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 eh, las dos comillas. Entendemos qué significa el signo menor que y mayor que de manera conjunta. Entendemos qué significa el signo menor que y mayor que de manera conjunta. Entendemos qué significa. Prenda Martínez de Martínez. Entendemos qué significa el signo a la izquierda y a la derecha menor y mayor que. Hola, buenas noches, ingeniero. Me acabo de conectar, pero he estado haciendo los ejercicios y sí logro comprender. Igual. Ok, pero tienes una idea de qué significa nada más, significa, qué significa utilizar el signo más, menos, menor que o mayor que. Tienes alguna idea de qué significa. No. El signo menor que y mayor que me está diciendo que si E3 es distinto, en este caso, como es comillas, me está diciendo que si es distinto a un valor nulo, o sea, un valor nulo en que no tenga, no tenga digitado ningún valor, él va a ser algún tipo de función. Si en toda ocasión lo estoy evaluando, tenemos que tener una serie numérica y es distinto a cero, él va a trabajar la búsqueda. Si es igual a cero, o cualquier otro número, me va a generar una, una, un espacio en blanco. ¿Me explico con eso? Sí, sí. Muy bien, para que lo tomen en cuenta, para cuando, cuando programan, o perdón, cuando están, generando la sintaxis de, de una fórmula. Con esto, yo comenzaba a generar una factura, y comenzamos a, a indexarla, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía, ¿cómo yo hago para que este valor se traslade para acá? Sencillamente lo, lo relacionamos con una ecuación, o con una fórmula, o igualando la celda, el valor que tiene, en esta hoja, que es la diecinueve, y ya me daba el valor de la factura. Luego, lo mismo sucedía, con, eh, la parte, de, este, eh, los valores que yo digitaba. la idea siempre que nosotros creamos un formulario, cuando uno crea un formulario y crea reportes, siempre, siempre, el mayor problema que vamos a tener es el problema de la digitación. Entonces, ustedes deben tomar en cuenta dos situaciones. Primero, que lo que yo digite, o sea, cuando yo me siento a digitar, que es, que, que esa información que yo digite, me genere la mayor cantidad posible de información, para poder generar los diferentes reportes que yo pueda necesitar, con la información que yo estoy digita. Y, dos, en la medida posible, tratar de que la persona que digite, eh, este, digite la menor cantidad posible. O sea, ¿a qué me refiero con eso? O sea, que al digitar yo un código de un producto, que ya me dé la descripción, yo me evito que la gente esté editando la descripción, que digite ya el precio, ¿verdad? Que yo me evito que la gente esté editando un costo, un precio unitario, eh, si en dado caso parametrizamos esta función, y así sucesivamente, que vaya editando la cantidad de digitación sea cada vez menor. ¿Por qué? Porque así reducimos el error humano, y, este, en su momento se vuelven más efectivas las personas. También, también como un tercer punto, también les decía, cuando ustedes captan la información, el formulario, diseñenlo de manera de que, el documento que yo tengo para digitar la información, que, eh, los datos que yo vaya tomando, sea según como esté diseñado el, el reporte, ¿Para qué? Para que no esté buscando la fecha en un lado, me tengo que ir hasta la, hasta abajo del, me tengo que ir hasta el último, hasta la última fila del reporte, o a veces a la siguiente hoja, sino que vayamos digitándolo en orden, y posteriormente cuando yo genero un reporte, solo lo ordeno como yo quisiera que saliera, ¿Cómo? Anilando de esta forma, ¿Verdad? Entonces, digamos, eh, acá, yo lo estoy trasladando, habíamos quedado pendientes de, de, de evitar que me aparecieran estos ceros, ya que, este, con esto, eh, yo, eh, digamos, como esto está en blanco, me está tirando como valor inicial en la celda, como el valor cero, aunque no se muestre, ¿Se recuerdan de que yo les había hecho la función cierro? Para que cuando, cuando daba este valor de acá, ¿Se acuerdan? Y no me funcionó. Sí. Bueno, ustedes, o analicemos por qué, cuando yo aplico, le voy a aplicar la función cierro, le voy a aplicar la función cierro, cuando yo aplico la función cierro, y, este, ¿Qué quiere decir? Que se encuentra un error, que aplique, eh, el dato, que está entre paréntesis, ¿Verdad? Si no, que lo dé con el plazo en blanco. ¿Sí? ¿Por qué? Me da error cuando yo lo quiero aplicar. ¿Quién tiene un argumento para, para, para poder, eh, mencionar por qué me da error? A ver. ¿Por qué me da error? Estará mal nombrado. Ese es punto error. Aquí, porque no, no logro, no logro, me está tirando un error, pero, por ejemplo, no identifica, esta parte. Ingeniero, no lo tiene que aplicar en la, en la fórmula inicial, en la fórmula del, del formato, de ahí, del formato que estamos haciendo. Sí, lo podría aplicar acá, pero acá no, acá no me va a dar datos, porque como digamos, aquí estos son datos digitados, aquí sí lo puedo aplicar, mira, aquí sí lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque, eh, esto está en función de una, de una, de una ecuación, de una función, pero cuando, cuando, permíteme ese colegio, cuando yo digito esto, por ejemplo, y le digo, si que encuentro un error, que me, que, 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 que aplique este dato, o sea, por ejemplo, veamos, si él encuentra un error, me va a dejar en blanco, esta, esta, esta celda de acá, pero en este caso, ¿por qué me está poniendo siempre cero? ¿Se acuerdan que ese error me dio la última vez? Porque, porque estamos nombrando texto, y el, y el, y el valor es numérico. Puede ser, ¿por qué más tiene una opinión alguien, que me, que me sigue dando el valor de cero? ¿Alguien tiene una idea? ¿Para qué sirve la función? ¿Para qué sirve la función cierro? ¿Para qué sirve la función cierro? ¿Para encontrar un error? No, sí, para encontrar un error, y para disfrazarlo, yo me lo así, ¿verdad? Si vos lo encontrás, quiero que me ponga cero, o quiero que me lo deje en blanco, o que me lo ponga un texto que diga error, y en este caso, él está encontrando un error acá, hay un error acá, en esta celda de acá. No. Entonces, por tal razón, a la vez pasada, no me corrió, esa información, porque como, si ustedes notan, él dice, si encuentras un error, que deje en blanco la función, si no, que me la deje con el valor que aparece acá. Si yo le digito, el código 0054, aquí sí, elimina, el valor cero, ¿verdad? Pero como aquí no hay error, en todo esto, no hay ningún error, o sea, no hay un NA, sí, no hay un NA, no me digita esta información, o sea, no me elimina esta información. Entonces, por eso, en esta, cuando son casos así. Yo creo que ocupe, ingeniero, disculpe, yo creo que ahí ocupe la función sí. Correcto. En este caso, se ocupa la función sí, donde decimos, que sí, igual la. El valor de acá es mayor o distinto, como ya les había planteado, va distinto de, o sea, que tiene algún valor, ¿verdad? Un espacio que dijiste que ponga la función, este, que ponga su mismo dato que está en la celda, ¿verdad? Si no, sencillamente que lo deje en blanco. Tendría que eliminar el error. Aquí le voy a poner cierro. Sí, tendría que eliminar la función cierro y poder, perdón, poder dejar, porque a veces cuando uno llena esos formularios, uno se ve bien feo, esos cero más que todo cuando uno los imprime, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, aquí me quiere estar traicionando Excel este momento. Me ponga nervioso. No, es que es la fecha. Ah, ya quiero celebrar. Ya quiero celebrar. Sí, por ejemplo, acá me lo está dando. ¿Sí? Al correrlo, ya me lo elimina. ¿Sí? Entonces, acá puedo ocupar esto para que no sea tan, tan desagradable estar lo imprimiendo. Entonces, yo voy a llenar la información acá, cinco, seis, ocho, nueve, diez, once, doce, quince y diez. Voy a correr para tener datos nada más. Este, aquí me está corriendo la información. Aquí sí puedo aplicar cierro, porque si en dado caso no encuentra un dato, me va a tirar un NA, un numeral NA. Entonces, para eliminar ese dato, este, yo le estoy diciendo que lo deje en blanco, me tira los precios y aquí viene la factura. Vean, me está diciendo que yo he comprado diez artículos para un total de noventa unidades en el total de los artículos. Me dice que la venta es de ciento veinticinco, punto diecisiete dólares. Entonces, ¿qué falta encontrar acá? ¿El IVA si es crédito fiscal? Ok. ¿El IVA si es crédito fiscal? ¿Y qué más falta encontrar? El IVA retenido para las micro y pequeñas empresas. en este caso, solo vamos a trabajar el IVA. Ya el IVA retenido ya es... Total de artículos comprados. El total de artículos comprados, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar eso que es más fácil. ¿Con qué función podemos trabajar? Contará. Con la función contará, ¿verdad? Con la función contará. Me está diciendo de que yo voy a ir a buscar en este rango, le doy F4 para que se haga absoluto, el total de casillas que se encuentran llenas, ¿verdad? En este caso, perdón, voy a cambiar, tendría que ser D. ¿Sí? Sí, me está diciendo que son 10 artículos. 10 ítems. 10 ítems. 10 ítems. Ajá, 10 ítems. Creo que la palabra correcta para no generar ambigüedad sería ítems. Son 10 ítems. ¿Preguntas acá? ¿Comentarios? ¿Todo claro? ¿Paola? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. ¿Cómo estamos con los demás, Kevin? Yo en el apartado de contará, ¿cuál les combinó? ¿Qué valor? Acuérdate que en la función contará, él te va a contar la celda llena, ¿verdad? Entonces, tú la puedes hacer con cualquiera de estas. ¿Por qué? Porque si tenés este artículo, te va a dar descripción y tú te va a dar precio, o te va a dar un monto. En este caso, yo lo ejecuté con la columna D. Ajá, es que nosotros la vez pasada lo habíamos configurado con el código, pero siempre nos marcaba como que el espacio en blanco, y siempre lo contaba, pero yo si no estoy marcando. Pero también hay que tener cuidado porque, este, disculpen, hay que tener cuidado porque uno si uno pone cero, también lo cuenta. Veamos acá, acá me está contando 10, mira, veamos con la función E, y voy a borrar este artículo. Y me sigue contando. Eso es lo que tenía. Probemos con la función contar. Probemos con la función, ¿cuál es la otra? Vamos a ver de la función es contar. También está contar, sí. Pero ese ya lleva un, un, un sintaxi. Lleva un criterio. Sí. Entonces, veamos, vamos a evaluar, si hace lo mismo con la D. Sí, en este caso, cuenta, vamos a abrir la, el ejercicio. De, permítame, vamos a ver el ejercicio. Donde está la función es contar. Sí, porque, por ejemplo, cuando lo hicimos así en grupo, así quedamos con la Jacqueline, de que siempre nos contaba, aunque no estuviera. Por ejemplo, dice, dice, no, y buena, y buena, y buena, buena objeción. Es un rango de celda que cuenta totales, con valores numéricos, número de flechas que no estén vacías. No cuenta celdas con texto. Probemos la función contar. Lo vamos a hacer nuevamente. y agarra esta parte. Aquí sí, mira. Con la función contar. Dime. Como a otra solución que habíamos llegado con Kevin, en la clase pasada, fue aplicárselo al código, porque el código está digitado en él. en la otra hoja, ¿verdad? Entonces, cuando ya está aquí, ya sabemos que ya hay un producto. Entonces, nosotros a eso fue lo que llegamos, para que no nos sucediera eso. Ok. Vamos a probar con el código. A veces, cuando la fórmula no da el dato, es mejor borrarlas y volverlas a hacer. Aquí me da cero, mira. ¿Cómo les dio a ustedes? ¿Lo pueden compartir? Sí, ingeniero. Nosotros sí nos funcionó con contar. Y usando los códigos. Ok. Con contar te funcionó. Sí. Vamos a ver contar. Me suma 10. Vamos a ver qué es lo que está agarrando. Estos códigos agarran, si ustedes notan aquí, 36, 0, 53, 54, lástima que no se logra ver. Porque, por ejemplo, en la función contar, me está tirando 9 y como yo sé que está agarrando un valor, me está agarrando, si ustedes se fijan, aquí al final toma las comillas como nada. no sé si puedes compartir tu hoja para poderlo ver. ¿Lo tienes a la mano? Sí, ingeniero, tené un momento. Me voy a buscar. ¿Te recuerdas ya que el insolido como que lo planteamos? No lo hicimos. O sea, lo hicimos con la función contará, pero dijimos, vos me dijiste, hay un error, porque aunque no haya ese punto, siempre nos marcaría y así lo dejamos. Me acuerdo yo. Ajá, es que eso fue el dilema como en el que estábamos, pero sí teníamos como un error en eso. Ajá, pero no lo desarrollamos como así como para que nos contara 9, así como diciendo usted. Solo lo planteamos de que, de que este caso está como que raro. Sí, como todo esto, acuérdense que todo esto hay que estarlo, voy a probar la función contará, hay que estarlo, como decir, desarrollando, ¿verdad? porque por algo son funciones que en su momento hay que desarrollarlas. Por ejemplo, con la función contará siempre me da 10. Pero. A mí me funcionó con la opción contará. Tengo la, tengo la, la, la hoja original donde me deja con la función contará. Es que quizás la hoja puede diseñada para cubrir todos los campos y contará, cuenta hasta los espacios vacíos según entiendo. y la, y el contar cuenta solo los valores que encuentran. Bueno, en este caso vamos a ocupar la función contar. eh, si ustedes notan y se van a la solución, está ocupando la, 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 está ocupando la función contará. Pero yo creo que algo tiene que ver con la codificación que tenemos acá. ¿Sí? porque, eh, la ecuación está jugando un poco aquí de, 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 de resultados. Vamos a, a probar, porque aquí está, aquí está la solución, vean, aquí está la solución, aquí está trabajando con la ecuación contará. Y, eh, bueno, en este caso está trabajando el valor, el valor cero y lo está contando como, 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 eh, valor, ¿verdad? Vamos a trabajar la ecuación del, del IVA. ¿Cómo trabajamos la función del IVA? ¿Cómo trabajamos la función del IVA? ¿Cómo hacemos la forma? Lo que hice fue en la solución del IVA fue buscar, eh, la función sí. Ajá. Hice una, una función sí anidada, porque hice que me fuera a buscar en la, donde teníamos la fórmula, en la, creo que es la veintidós, donde está la, el número de que le poníamos, que cambiamos, si era uno, dos, o sea, ¿sí? ¿Sí? O sea, si algo que está dentro de ti es igual, ¿a qué? A dos. Lo voy a hacer de esta forma, dice, si el valor de K, verdad, G3, es igual, o sea, aquí tiene una palabra, ya, aquí tiene una, aquí tiene una, una, una frase, es igual a factura, o sea, a la palabra factura, ¿qué va a hacer él? Solo su mano. Si él va a la factura, ¿sí lo que va a hacer? ¿Va a generar IVA o no? ¿Ah? ¿Ande? ¿Va a generar IVA o no va a generar IVA? No va a tener IVA. ¿Perdón? No va a tener IVA. Entonces, en este caso, ¿qué le voy a poner ahí? Como, como respuesta, ¿verdad? El mismo valor. El mismo valor. El mismo valor. El mismo valor le pongo, o sea, le pongo ciento trece sesenta y dos. ¿O qué le pongo? No, ingeniero, tendría que dejarle cero. Cero, ¿verdad? Porque, porque estamos determinados. Y si en dado caso. Pero porque estamos determinados. Vean, en este caso, como yo ya sé que solo estoy evaluando factura y crédito fiscal, yo de un solo me puedo ir a la fórmula. Si en dado caso, él encuentra que no es, que la factura, que el dato que está ahí, no dice factura, sino que cualquier otra cosa, él lo va a calcular con IVA. Él le va a calcular el IVA. Pero, lo voy a hacer así, vean, lo voy a hacer así. Lo voy a poner, que si este valor es igual a comprobante crédito fiscal y le doy F4, este, ¿qué va a calcular ahí? El IVA. ¿Y cómo lo calculo? Multiplicando por el 13%. Esto por el 13%, ¿verdad? 0.13 o 13%. Y le doy cerrar. Y si en dado caso, no es la factura, o no es la comprobante fiscal, ¿qué va a ser? ¿Qué tercera opción tenemos ahí? Puede ser la opción 1 a que quede en blanco. Entonces, si queda en blanco, que siga nuevamente con 0. Quiero ver si no estoy mal. C5 igual a 0. Aquí me falta un sí. Si factura G3 igual a C5. Aquí cierro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Sí? ¿Vean? ¿Qué me está diciendo? Si G3, este valor de aquí, es igual a la factura, o sea, es igual a la palabra factura. ¿Por qué? Porque lo voy a buscar a este dato que está acá. Me lo deja como 0. ¿Por qué? Porque cuando es una factura, no calcula el IVA. O sea, que este precio ya incluye el IVA, es consumidor final. Si en todo caso no es 0, ¿qué otro valor puede ser? O sea, ¿qué otra palabra puede ser? Puede ser comprobante crédito fiscal. Si este es verdadero, que haga la multiplicación del monto por el punto 13. Y si no dice ni factura ni crédito fiscal, quiere decir que acá digitamos un 0. Quiero ver. Cálculo el IVA. Cálculo el IVA, ¿verdad? Vamos a ver. Es como que el 0 lo reconoce como crédito fiscal. Vean, cuando pase este punto, vamos a aprovechar esta ecuación. Vean, vamos a evaluar la fórmula. Dice, datos, C5, es igual a factura, aquí está en comillas, miren, es igual a comillas, dice falso. Factura G3, que es comilla, es igual a 0. Aquí creo que, aquí está el error, mira, aquí está el error. te calcula el valor del IVA. Entonces, voy a ir a ver acá, factura C6. C6, pero acá lo está poniendo como 0. O sea, me está evaluando el 0 aquí. Acá está el error, mira, porque no le he puesto, o sea, si ustedes notan, ya lo encontré, vean cómo, cómo esta ecuación le va a ayudar mucho. Vean cómo ya lo encontré. ¿Por qué lo encontré? Porque aquí dice factura G3, y aquí dice factura C6, o sea, está evaluando factura G3 con factura C6, o sea, me está evaluando este de aquí, este de aquí, que no siquiera, ni siquiera tiene datos. ¿Por qué? Porque cuando yo, cuando yo lo acabo de hacer ahorita, me equivoqué, y en vez de digitar esto, tengo que digitar esto. Que diga la hoja datos, el signo de interrogación de cierre, y el valor C6. Le doy F4, y no me tendría que dar error. ¿Vean? Pero ese punto se me da 0. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo le pongo 1 acá, le doy factura, me aparece 0. Si le doy 2, me aparece crédito fiscal, y hoy sí me calcula el IVA. Y si no, yo le doy 0, y me deja en blanco esto. Vean cómo es de útil, a veces, el evaluar, la herramienta de evaluar forma. Me logró identificar, o sea, me costó identificar, de que yo no había, no había tomado este dato, de la hoja, este valor de la hoja datos, sino que sencillamente le di clic, en C6, y agarró un valor que está por acá, que es prácticamente nulo, ¿verdad? Entonces, al darme cuenta, que está evaluando con un 0, yo sencillamente, voy y corrijo la ecuación. ¿Alguna pregunta, con esta fórmula, con esta función? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Queda, queda de tarea, lo voy a terminar de revisar, para que, esta función contar, la pueda aplicar, vean, aquí, aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, y aquí es donde se ve, una vez es más complejo la situación, porque si ustedes notan, yo aquí, digité, 10 cantidades, pero no digité un código, entonces la factura, como está en función, de, las cantidades, me está tirando, que se compraron, 10 ítems. Si yo quisiera, hacer, un poquito, más inteligente, démoslo así, esta ecuación, yo tendría que poner un sí, y decir, si, la celda, por ejemplo, en este caso, D31, es mayor que 0, o distinto a 0, que evalúe, la siguiente celda, que sería, la celda, E31, si E31, es distinto a 0, o sea, que tiene valor, vean, si esto es el distinto a 0, que tienen valor los dos, que ahí sí, determine la función contar, si en dado caso, no es así, o no se cumple, que esta sí tiene datos, y esta no tiene datos, que cuente, solo lo que encuentra aquí, entonces, se vuelve un poquito, y ahí es donde les digo yo, que utilicen, o que es un poquito más, más útil, manejar aquel diagrama, aquel diagrama de flujo, que les enseñaba, que tú haces el jueguito, y decir, va, ok, si la celda E21, es mayor, es distinto a 0, y la celda E22, es distinto a 0, que haga la función contar, si no es distinto a 0, que, que haga la función contar, no en la celda D, sino que en la celda E, y si la otra no es conciencia, sino que D, es sencillamente, el valor que va a encontrar, en la ecuación, entonces, les voy a revisar esto, quizás porque, ya nosotros, ya estuvimos tocando un poco, la parte de las ecuaciones, aquí, aquí, identifica, o sea, que aquí, él identifica un valor, cuando yo lo pongo en función, de, de la ecuación E, porque, por ejemplo, la función contar, es un rango de celda, cuenta total de celda, con valores numéricos, número de fecha, que no estén vacías, no cuenta celda con texto, entonces, vamos a ver, si, 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 si al aplicarle un valor, digamos, que ponga mejor punto, o que ponga cero, o que ponga comillas, pueda, pueda, aplicarse mejor, ya que, como que el código, tiene mayor, tiene mayor, este, como, predominancia, para poder, aplicar, esta, esta función, de acá, alguna pregunta, con este ejercicio, algún comentario, no, todo bien, todo bien, ok, Jorge, como estamos, con lo que tú querías resolver, lo lograste, no, no, estuve, pero es que no, como lo tengo, aquí, quiero ver, si lo puedo compartir, me voy a dejar de compartir, para que lo podamos ver, pero, bueno, preparalo y si lo tenés listo voy a avanzar con el taller de ahora bueno la siguiente función que nos puede servir mucho para poder llenar formularios o buscar datos que nos permitan llamémoslo así complementar una información es la función índice y la función coincidir en el video en la plataforma ustedes van a encontrar un video tutorial o un video clase respecto a la función índice pero como yo les decía la función índice así a secas yo no le veo mucha utilidad ya que al combinarla con la función coincidir que es algo que no está en la plataforma para que lo podamos ver nos permite en su momento poder desarrollar como un formulario donde yo digito el código y me dé la información el no combinar esta senda como les decía les hacía la homología o les hacía la broma de que es como que tomáramos café sin pan dulce ¿verdad? es decir a veces solo el café no genera mucha satisfacción o llenura como a veces le llamamos entonces es necesario aprender a utilizar las dos sintaxis de la coincidir en la en la plataforma ustedes encuentran cómo aplicar la función coincidir y ahí se puede ocupar en este caso de dos formas de manera matricial y de manera este de manera matricial y de manera referencial y lo utilizan especificando la fila y especificando la columna o en todo caso bueno cuando especifica la fila y especifica la columna ella marca toda la la región de la matriz y cuando solo se especifica la fila solo hay que marcar la columna donde se está buscando la información ya vamos a ver eso para que me pueda explicar mejor lo que les estoy diciendo entonces está la función índice que ya lo teníamos y vamos a aprender un poco también de la función coincidir ¿quién me ayuda leyendo qué es la definición de la función índice y que me da una interpretación de lo que se comprende de esa descripción ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda a leer? ¿quién me ayuda a leer la función índice? Buenas noches de la función índice dice devuelve el valor o referencia de la celda en la intersección de una fila y columna en particular en un rango específico es una alternativa a los límites de la función buscar V permite hacer búsquedas sin importar que el criterio no se encuentra a la izquierda o si se encuentra ¿qué podemos concluir de esa función? ¿qué es lo que en realidad hace esa función? ¿qué me devuelve esa función? ¿quién me devuelve esa función índice? ¿Parabelli? ¿Medzi? ¿qué me devuelve esa función índice? Marisol Ingeniero ahí dice que nos va a devolver un valor en la intercepción de una fila o columna que nosotros le digamos y dice que lo que tiene a favor es de que no tiene un orden como la tiene la función buscar V de izquierda a derecha ok Jacqueline quiero que te queden con esa palabra me va a devolver un valor ¿qué quiere decir? se juega en el plano cartesiano ¿verdad? que nos daba una coordenada X y nos daba una coordenada Y y con eso dibujábamos un punto o una ubicación entonces lo mismo sucede acá él va a tomar una coordenada X una coordenada Y y le va a devolver el valor de la coordenada que ustedes le están especificando en esa matriz tomen en cuenta que devuelve un valor y a diferencia de la de la de la función buscar V que es la más utilizada para poder encontrar un valor específico la función V tenía la limitante de que el valor el criterio siempre tenía que estar al inicio de la matriz si ese se encontraba a la derecha ya prácticamente notaba error este en su momento nos va a permitir aunque esté a la izquierda a la derecha de ese punto entonces quédense con la palabra que encuentra un valor es decir que si encuentra la fila 5 y el valor la fila 5 y la columna 3 y en esa en esa celda se encuentra 1800 lo que nos va a regresar es el valor de 1800 ¿Quién me ayuda a leer la función coincidir? ¿Quién me ayuda a leer la función coincidir? Devuelve la posición relativa de un elemento en una matriz que coincide con un valor dado en un orden específico es decir devuelve un valor numérico que es la posición del valor que estamos buscando Muchas gracias Manuela ¿Esta función coincidir ¿qué nos está diciendo? Si la función índice nos devuelve un valor ¿qué nos devuelve la función coincidir? La posición en la que se encuentra ese valor Nos da la posición en este caso nos va a dar un valor numérico que nos dice que se encuentra en la posición número 5 y eso al combinarlo nos va generando que podamos desarrollar formularios entonces veamos yo tengo nuevamente la base de datos he identificado estos datos para que podamos ver en su momento una aplicación de de diferentes formas de buscar la información y tengo desde la fila 1 hasta la columna 8 perdón de la columna 1 a la columna 8 vamos a aplicar la función índice de manera matricial sin especificar la columna ¿qué quiere decir? que la sintaxis para estos ejercicios es de que nosotros le damos coordenada de fila y le damos la coordenada de columna pero si ustedes notan hay que saber cómo identificar a dónde tiene que ir a buscar o lo busca en toda la tabla o lo busca en 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 una columna en específico ¿alguien se recuerda cómo es la sintaxis de este de esta función índice? por ejemplo aquí me dice que yo necesito encontrar el valor que se encuentra en la fila 5 columna 5 veamos fila 5 1 2 3 4 5 es esta de acá columna 5 yo quiero encontrar este valor que está acá lo voy a marcar en un color rojo ¿cómo hago yo para poder encontrar ese valor? ¿cuál era la sintaxis de la función índice? llamo la fórmula índice llamo la fórmula veamos llamo la fórmula acá tengo ya la función índice en este caso lo voy a trabajar de una manera matricial él en 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 video clase o en la tutoría lo puede manejar también de manera referencial pero es cuando yo quiero manejar dos matrices en este caso nos vamos a limitar a una sola matriz porque ya hacerlo con dos matrices sería hacerlo un poco más complejo entonces me voy y me dice la matriz ¿qué es lo que voy a seleccionar en este caso? perdón selecciona la tabla donde están todos esos datos toda la matriz ¿y luego? y luego le indica la la fila y la columna la fila y la columna bueno voy a seleccionar la tabla ¿verdad? usted ya estaba acostumbrado yo creo que ya se manejan esta recomendación ya la maneja selecciono con dos filas que seleccione basta le doy F4 de aquí le dígito 1000 ¿el número de la fila cuál era? dijimos en el comentario que era la fila 5 columna 5 ¿verdad? 5 columna 5 me está dando el valor de 1.34 pero vean que otra forma yo puedo trabajar esta esta ecuación esta 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 función índice me voy y le doy siempre ¿verdad? la ecuación matriz acá selecciono ya no selecciono toda la tabla sino que selecciono a donde se encuentra el valor ¿sí? le doy F4 le doy 1000 y le digo en qué fila se encuentra le digo en la fila 5 ¿qué quiere decir? que él está buscando en esta en esta columna y está interceptando la fila 5 y me da exactamente lo mismo ¿logran ver la diferencia de esta función? ¿logran ver la diferencia de esta sintaxis perdón? sí correcto muy bien y el resto del grupo ¿lo logra ver la diferencia? se le doy la diferencia entre cómo buscar seleccionando la matriz completa o solo seleccionando la columna donde yo la voy a encontrar ¿no? ¿de mi let? sí ingeniero muy bien vean algo o coméntenme ustedes así acerca como hemos aprendido la función índice prácticamente yo tengo que estar viendo la tabla y decirle este quiero este dato ok qué columna es y qué fila es prácticamente no quiero que estar viendo acá porque la tabla es pequeña o porque es un ejercicio sencillo pero si yo lo quisiera para una infinidad de ejercicios qué funcionalidad le encuentran ustedes a esta función hacia secas ¿encuentran alguna funcionalidad importante a esto? no no ¿verdad? no tiene sentido perdón Miguel no tiene mucho sentido quizás yo diría Miguel que como que no tiene mucha aplicación así como está pero como vengo les digo yo tengo que estar viendo si yo quisiera este dato de acá tengo que ver a qué columna está y en qué fila está es más primero la fila y después la columna tengo que ver esa intersección que está aquí entonces así como está el ejercicio no no termina de complementarse por eso es importante aprender la función coincidir ¿y qué me dice la función coincidir? bueno la función coincidir me dice de que me va a devolver un una posición de esa de esa de esa dato que yo estoy buscando en función de un código que yo le estoy ingresando vamos a ver la sintaxis me voy busco coincidir y me dice qué valor vas a buscar en este caso yo le voy a poner el valor que está aquí como n23 y me indica la matriz de búsqueda es un rango continuo de celda que contiene posibles valores de búsqueda en una matriz de valores de referencia de una matriz ¿a dónde voy a ir a buscar este valor? según su instinto porque esta no la han visto no sé si ya la conocen pero según su instinto ¿qué debo hacer? seleccionar toda la matriz o seleccionar la columna donde se encuentra este dato ¿qué creen que le dice su instinto? la matriz la matriz ¿todo creen que la matriz? vean en este caso estaba buscando el 0380009 vamos este código que estoy buscando que es el 0380009 lo vamos a la matriz la matriz que donde la vamos a ir a buscar es en la columna donde se encuentra ese posible dato ¿sí? le doy F4 y le pongo 1000 ¿verdad? es decir está buscando este dato en la columna de la E26 a la E infinito que yo pueda crear y me dice tipo de coincidencia si yo le pongo le voy a poner aquí un dato primero le voy a poner uno si yo me vengo acá ¿sí? y le doy el tipo de coincidencia si yo le pongo uno me va a decir que me va a dar la posición donde él encuentre el primer valor que sea menor a ese en este caso de 3808 para abajo si yo le doy si yo le doy la indicación cero me va a buscar exactamente lo que yo estoy buscando y si le pongo menos uno me va a dar el primer valor que encuentre mayor al 3809 que en este caso podría ser el 38010 ¿me explico con este con este con este último valor que se le ingresa a la función índice a la función coincidir ¿me explico? en este caso como yo quiero que me dé el valor exacto o sea que me busque el valor exacto y le dígito cero o sea buscar exactamente ese valor ¿y qué me está diciendo este 7? ¿qué me está diciendo este 7? ¿que está en la fila 7? me está diciendo que este valor yo lo voy a encontrar en la fila 7 ¿sí? aquí me devuelve datos y aquí me devuelve ubicación el valor que me está me está dando una fila ¿se ha comprendido la aplicación índice en sus dos formas de aplicarla ya sea detallando columna fila y columna o solo detallando la fila y la función coincidir ¿se ha comprendido? sí muy bien entonces para la próxima sesión yo veo que muchos se me están corriendo vamos a hacer el ejercicio combinando la función índice con la función coincidir sí de manera de que el buscar B que yo digamos que el ejercicio que yo tenía acá yo le colocaba el código acá y me daba una descripción pero si este código yo le por ejemplo si yo digitaba este código y tenía la descripción no podía ¿por qué? porque como comenzaba de aquí la matriz me daba un error ¿verdad? entonces vamos a vamos a enseñar vamos a enseñar la combinación de esto que me permita que independientemente está a la izquierda o a la derecha el punto de búsqueda me dé la información entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? primero necesito que avancen con su plataforma ¿sí? y que corran toda la sección 3 por lo menos en la parte de validación de datos y ¿sí? para mañana la validación de datos ya tiene que estar lista para que podamos a manera de ejercicios aplicar la función combinada índice coincidir y podamos aplicar la validación de datos en sus diferentes ¿qué sería? criterios es decir ¿cómo validar para que yo pueda ingresar solo números enteros y decir esto puede ser muy útil por ejemplo cuando se hacen pruebas psicológicas digamos mire digite de 1 a 4 el que le parezca la palabra que le parezca de mayor apreciación para usted o de mayor interés para usted que sea 4 el que significa más y que sea menos y que sea menos y que sea menos y que más y que más indiferente es entonces usted ya lo puede como decir rangear y darle una validación de datos acá le van a poder dar mensaje de entrada o sea nomás darle clic a la celda qué mensaje me puede enviar y al no cumplirse la condición qué mensaje de error le puedo mandar entonces para mañana por favor necesito que esté desarrollado por lo menos hasta la 3.2 y vamos a desarrollar este ejercicio o este ejemplo perdón y luego de eso vamos a transformar vamos a hacer ejercicios de la combinación índice coincidir y ejercicios de esta parte de acá ya de una manera grupal por favor les recomiendo que se traten de conectar de una computadora porque van a trabajar en Excel para poderlo presentar estos ejercicios que vamos desarrollando es lo que le estaba diciendo en la mañana vamos a trabajar con el aula invertida para ir rompiendo el hielo que manejamos en la clase ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? no ¿todo bien? todo bien ¿Emilet? ¿Kevin? ¿Paola? ¿Está bien? todo bien muy bien entonces si todo está bien los espero el día de mañana por favor la recomendación de trabajar la sección 3 y conectarse mañana desde una computadora para poder desarrollar los ejercicios en día pasen una feliz noche y que hayan gozado un feliz día de la amistad y del amor gracias igual buenas noches ingenieros feliz noche para todos gracias 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 Gracias.